Tanto docentes como directores coinciden en la idea de que el teléfono celular es un elemento distractor en clase. Los estudiantes no pueden utilizarlo durante las lecciones, pues esto perturbaría su atención. Lo ideal es que lo mantengan apagado y que se utilice en el receso. Por otra parte, los padres de familia, la mayoría coincidieron en que es necesaria una normativa para regular la utilización de los mismos, que los distrae en clase y que no es bueno para su desarrollo educativo. Ahora quisimos averiguar qué opinan los estudiantes sobre esta situación en donde la mayoría de ellos están de acuerdo en que no se debe utilizar en clase, pues perturba la atención. La verdad no, yo que soy estudiante no, para mí no me parece en clases, ya si es afuera o en recreos, ahí sí yo estaría de acuerdo a que se use, pero por el momento no, en aulas no, porque nosotros venimos a estudiar, no venimos a usar el móvil. No, porque de ahí, si uno está en clases, uno no pone la atención cuando uno está usando el teléfono. Es mejor no usarlo para no tener problemas, que se los quiten y todo eso. Uno viene, digamos, a estudiar, a poner atención para ser alguien en la vida, no a perdernos en eso. ¿Crees que sería un elemento distractor el celular? Claro que sí, mucho. No nos permiten, pero algunos profesores nos dejan que lo utilicemos en horas libres, que no tenemos nada así, cosas que hacer, entonces nos dejan utilizar o jugar para no hacer boya y no molestar a las demás aulas. Bueno, yo estoy de acuerdo porque siempre y cuando lo utilicemos bien, entonces sí, me parece bien que lo utilicemos dentro de la institución. Sí, siempre lo llevo y lo utilizo cuando el profesor o la profesora me da permiso. Aunque el Ministerio de Educación Pública le da cierta autonomía a cada centro educativo para reglamentar el uso de dispositivos móviles, los docentes tienen la potestad de sancionar a los estudiantes según el reglamento interno y notificar a sus encargados. Lo que el profesor debería hacer es asegurarse de que el alumno apague el celular y lo guarde durante las lecciones. En ese caso, hay que comunicarse con el padre o encargado que en los recreos el estudiante puede utilizar con libertad el dispositivo móvil siempre y cuando el uso del mismo no esté incumpliendo en otra falta.